a qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece estamos hablando de carolín zavala empleada de barber shop en santana lamentablemente falleció el día martes durante un accidente de tránsito en la prolongación 27 de febrero en santo domingo oeste era una de las empleadas de esta barbería la fallecida fue identificada como su nombre de pila caroline wilma sánchez zambala quien era muy conocida en las redes sociales por elaborar en la referida barbería donde visitan famosos estamos hablando cantantes entre otros como bullying 47 entre varios cantantes de dicho país amigos se sabe que esto sucedió la madrugada de hoy martes iba conduciendo a exceso de velocidad no se sabe amigo noticias si venía de alguna fiesta o algo al respecto o se durmió en el camino las autoridades están investigando sobre este lamentable deceso una cámara de seguridad captó el momento del accidente en que murió una mujer como caroline sabal amigos esta información es de último momento no tenemos más información al respecto de primera mano pero nosotros parte de este canal expresamos nuestras condolencias a los familiares y amigos de caroline sabalas más adelante también le estaremos ampliando más información al respecto sobre esta lamentable noticias que se ha hecho tendencia en santo domingo república dominicana bueno amigos noticias esta es la información que les tenemos por el momento yo soy enterarte con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo